¿Qué más mijos? ¿Cómo están? Mi nombre es RBDT y son ustedes bienvenidos a un nuevo vídeo más de Clash Royale. Bueno gente, el día de hoy vamos por acá a ver el nuevo desafío que ha salido ya desde hoy, el cohetero fiestero de duendes. Así que pues, vamos a ver un poquito de ese desafío, porque nosotros ya conocemos como la temática de esta partida. Bueno, por acá tenemos el desafío del cohetero de fiestero, donde pues empieza desde hoy y tenemos como premio por acá un bannercito, cual pues es un banner con esos globitos, ahí bastante divertido, bastante bonito, bastante alegre ese banner. Un banner que pues tras completar dos victorias lo vamos a poder conseguir. Por acá voy a crearme un mazo, un mazo rando, la verdad es que no sé qué mazo me pueda crear en este evento, ya que salen muchos, pero muchos duendes, bueno aquí saben que pues, cohetero fiestero de duendes pues se basa en que traes un cohete, pues tus tropas se convierten en duendes y vienen contra ti, es lo que pasa en este evento. Así que pues, ¿qué podemos elegir por acá? No sé, creamos un mazo rando chicos, hay cualquiera. La idea es mostrarles a ustedes este nuevo desafío, pero también hay que crear un mazo pensando un poquito, ¿no? Creo que, no sé, creo que esqueletos nada de cosas pequeñas no debe ser tan bueno, creo yo. Me pongo unos puercos por ahí, no creo que sea tan bueno porque me puede traer un cohete y pues todos esos puercos pueden volver contra mí. Así que pienso que unos puerquitos no debe ser bien por ahí. Pero, no sé, creas que me puede equipar unos reclutas, pues sé que tienen escudo y pues cuando tienen el cohete, pues el escudo le va como que a proteger un poquito, así que pues reclutas muy bien por ahí. Una bola de nieve también creo que sí. Soy dudoso chicos, dudoso con esa bola de nieve por ahí. Perfecto, bueno, la idea es que también chicos quiero que se quede en este video porque voy a estar lo que es regalando un emote de puerquito en este video. Así que por favor quédense al final porque al final le voy a estar dando los requisitos para que pueda participar. A ver, creo que... Sí, la bola de nieve, sí. Creo que también me voy a equipar por ahí una brujita madre, creo yo, para esos duendes. Así que pues bien por ahí una brujita madre, creo que saldría excelente. Perfecto, un espíritu hielo también para que los congele por si acaso, es muy pequeño y pues bueno, se muere muy rápido. Así que está bien, un dartero también para el aire, también excelente. No sé, como lo digo, no veo mazos de nadie, ni copiando a nadie, ningún video. Solamente me creo un mazo rando por aquí, nada más, ya saben cómo soy yo. Una brujita madre, como lo dije, un principito sí. Principito sí y la brujita madre, nada más. Y con eso nos vamos a esta partida para ver cómo es que nos va. Esperemos que nos vaya excelente, así que pues seguidme toda, pero toda la suerte, chicos. Por favor, dejadme también lo que es su buen pedazo de like en este video. Si es que este video pues les gusta, ¿no? Ya saben, apoyarme con su buen pedazo de like. Y la verdad pues eso me ayuda a mí bastante, amigos, ¿sí? Cambiamos por acá a los reclutas para que sean ellos los que se van a evolucionar y no el caballero. Perfecto. Partida muy rápida encontrada, ¿eh? Contra Herbert. Herbert, 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 a ver. A ver, ¿qué nos tienes, amiguitos? ¿Qué nos vas a dar en esta partida? Perfecto. Boto un duende lanzador por ahí, por el lado derecho, para que le dispare un poquito. Le boto un cohete y esqueletos. No. ¿Qué cosas, no? Bueno, esto que está haciendo este amigo, yo no, digamos que se puede pensar que no lo había practicado, no lo había hecho. Pero no lo pensé, amigos. Me sorprendió eso, en serio, cuando lo jugué. Saben ustedes que esta partida pues está siendo como quien dice retransmitida, ¿no? Yo estoy solamente hablando de esta partida. Y bueno, cuando él hizo eso, chicos. Eso de ahí de botar el cohete y los esqueletos. La verdad que yo me sorprendí bastante. Inclusamente miren cuánto me dejó de vida la torre. Porque en verdad que yo no pensé que yo mismo me podía botar mis esqueletos. Y yo mismo me botaba, digamos, que el cohete. Y que me convertí en duendes, todo. No pensaba eso. Por eso es que no me he equipado eso. Pero no sé, no sé. Pienso que está muy raro eso, ¿no? Imagínense, miren, boto esqueletos, cohete y toditos esos se vinieron hechos unos duendes por ahí, chicos. No sé. Perfecto. Vamos a ver cómo jugamos esto. Ya sabemos cuál es la intención del amigo. Miren, otra vez por acá no boto lo mismo. Todo eso. Pero acá boto una brujita madre. Por acá boto un caballero también. Para que como quien dice, estén un poquito. No bota por ahí un tornadito y un espíritu. Ya lo llevo por acá. Pero perfecto. ¿Avanzó a hacer daño? Sí. Pero ya no tanto como yo pensaba. Por este mismo motivo es lo que me he equipado a la brujita madre. Porque yo ya sé un poquito de la intención de estos amigos que quieren hacer esto, ¿no? De botar cualquier cosa y convertir en duendes. Por eso es que como que los duendes también mueren un poquito rápido. Lo que he hecho es ponerme una brujita madre. Por acá boto mis reclutas. Para que vayan, ya que ese amigo se ha gastado en ese dragón infernal. Perfecto. Vamos bien. Miren ahí. Tantos duendecitos. Pero no pasa nada. No pasa nada, chicos. No van a llegar, ¿eh? Perfecto. Le boto con un cohete por ahí. Esta partida de este amigo creo que ya no se le va a hacer como quiera. Rompemos los evolucionados. Perfecto. Nos rompió la torre del lado izquierdo. No pasa nada. No pasa nada, chicos. El tiempo se está acabando. Vamos como quien se ha empatado. Pero su torre ya va a caer, amigos. Ya va a caer esa torre. Y cayó esa torre. Pienso que este amiguito ya está en problemas. Y simplemente pues no se va a poder. Porque miren ahí lo que está pasando. Yo todavía tengo bastante vida. Y el amigo ya nos tiene sus dos torres. Así que pues esta partida ya fue de nosotros. Este amigo nos salió con sus esqueletos y su cohete. Y por haber hecho eso, pues miren lo que le pasa. Así que pues por si acaso alguien de ustedes vaya a jugar este evento. Pues no se olviden que el amigo les puede aplicar la misma técnica. Y así podrían perder. Así que tengan mucho cuidado con eso. Por eso es que piensen, no sé, algo que haga matar a esos duendes. Esa bola de duendes que les va a salir, ¿no? Perfecto. Por acá hemos ganado esta partida, chicos. Y así es como funciona el nuevo desafío. Para poder completar las 12 victorias. Y ganarnos un banner totalmente gratis, ¿no? Así que solamente muchachos, yo les deseo a ustedes las mejores de las suertes en este desafío. Aunque pienso yo que si llegan a perder, pues no gasten sus gemas. Volviendo a querer intentar a jugar este desafío. Porque pienso que ese banner, no sé, es como que es bonito, sí, de globitos. Pero como que no lo vale lo suficiente como para podernos gastar gemas en volver a retomar el desafío. Pienso yo, pienso que es un banner normalito por ahí. Que pues simplemente está bonito, sí. Pero no está, digamos que, wow, este banner lo quiero. Y voy a gastar más gemas, más gemas para intentar llegar a las 12 victorias. Pienso que es un banner bueno, sí. Pero no tanto como para gastar gemas. Así que, pues bueno, muchachones, ahí les dejo sus criterios para que ustedes llegan. Ahora por acá también quiero hablarles de un nuevo sorteito que quiero hacer aquí en el canal de YouTube. Este sorteo es por YouTube. Quiero sortear por acá este emote que estoy haciendo. Este emote de ese puerquito que cae encima y aplasta la coronita. ¿Qué opinan al respecto de este emote que voy a sortear? Y bueno, para la gente que quiera participar, pues por este emote. Porque solamente es por uno, nada más. No dos, solamente un hito, para sacar un ganador. Los requisitos son muy sencillos y muy fáciles. Ya que pues solamente es un emote y serían los siguientes chicos. Dejar su buen pedazo de like en este videíto. Obviamente estar suscritos a mi canal de YouTube. Obvio estar suscritos a este canal. Y dejarme un comentario por ahí con la palabra yo participo. Perfecto, nada más. Solamente esos son los pasos para que puedan participar. Por este emote del puerquito que cae desde arriba y aplasta la coronita. Que la verdad pues es un bonito emote. Bueno, ¿cuándo voy a estar sorteando? Pues va a ser para el día martes. Si, hoy ya estamos con los de este video. Estamos día viernes, viernes, sábado, domingo, lunes y el martes. No hay fecha, digamos que no hay hora. Pero sí la fecha. Así que pues estar suscrito al canal y activar esa campanita. Para que sepan cuando suba el video el día martes. Avisando a los ganadores. Así que pues nada muchachones. Les dejo. Y espero pues que este video les haya gustado. Y si les gustó pues hay que hacer. Puedenme con su buen pedazo de like. Suscribirse al canal. Y pues chicos. Conmigo será hasta la próxima. Si es que Dios lo permite. Chau, chau. Chau. Chau.